¡Hola conjuritas y conjuritos! ¿Cómo les va? Hoy vamos a continuar contándoles 10 frases espeluznantes, dichas por esos pequeños seres espeluznantes llamados, niños. Jejeje. Así que, pónganse cómodos. Apaguen las luces. Colóquense sus audífonos. Y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos, que ya empezamos. Compañía. Siempre he pensado que si un niño está viendo algo, no debe ser ignorado. Creo que tienen algo que hacer, y tal vez podrían hacer grandes cosas con ese regalo. Yo estaba visitando a mi prima, ella tenía unos 8 años, y compartíamos su habitación. Antes de acostarme, la quinta noche que estuve allí, le deseé buenas noches. Ella respondió. Buenas noches, espero que ustedes dos, duerman bien. Le pedí que repitiera lo que dijo. Ella repitió lo mismo. Por lo que pude ver en la oscuridad, ella señaló la esquina de su habitación. Cuando era pequeño, solía contar una historia sobre mí, pero me llamaba Jacqueline. Recuerdo haber dicho que había un hombre malo, y un camión malo, y me mató. Y luego, yo hacía una mueca con la lengua afuera. Esto es lo que les conté a mis padres. He tenido sueños con esta chica toda mi vida. Y que recuerdo de cuando era pequeño. Por eso creo en vidas pasadas. Realmente creo que yo era ella. Tengo sueños como si fuera una niña, jugando, y mis amigos me llamaban Jackie, y a veces tengo pesadillas en las que me asfixían. Creo que a veces revivo su asesinato mientras duermo. El abuelo. Mi abuelo murió hace tres años, y estábamos haciendo un velorio en la casa de mis abuelos. Todos estábamos llorando, y de repente, mi prima de cuatro años comenzó a saludar hacia el cielo. Le pregunté por qué hacía eso. Ella me miró confundida, y me dijo que estaba saludando al tío Don, mi abuelo. Ella procedió a describir lo que él llevaba puesto, y era exactamente lo que él llevaba puesto la noche en que murió. El único problema aquí, era que ella no lo vio ese día, y no era algo que él usara muy a menudo. Ven con nosotros. Hace dos noches, mi hijastra de seis años que está enferma, y tiene una voz muy áspera, se durmió en el sofá de abajo. Mi esposa ya estaba durmiendo arriba, así que apagué las luces, y fui a levantarla del sofá para llevarla arriba. Cuando empiezo a levantarla, abre los ojos, estira una mano, y me agarra la nuca. Me mira a los ojos, y con esa voz ronca, dice... Queremos que vengas con nosotros. Luego, se volvió a dormir, y la llevé a la cama preguntándome qué diablos acababa de pasar. Emily Cuando nos mudábamos de Alemania a los Estados Unidos, mi hija de tres años me dijo... Mami, realmente voy a extrañar a Emily. Me devané los sesos y no pude, por mi vida, recordar a una amiga llamada Emily. Así que le pregunté al respecto. Nunca olvidaré esas palabras. Ella estaba preparando su juego de té, me miró con una sonrisa muy casual, y dijo... Ya sabes. La niña que sale de debajo de mi cama para jugar. El anciano. Hablé con un anciano cuando yo era muy pequeño. Él vivía en el desván, y era amable conmigo. Mi mamá siempre preguntaba quién era él, yo solo le dije que... El viejo. Mi mamá pensó que era un extraño amigo imaginario. Resulta que un anciano se ahorcó en el desván muchos años antes. Mi mamá comenzó a mudarse al día siguiente, y cuando ella y yo volvimos para recoger las últimas cosas, todas mis fotos estaban tiradas por el suelo. Todas boca arriba. Decidió que esas cosas no valían la pena, y se fue a toda prisa. Recuerdo al anciano, fue amable, y me sonrió. Y se despidió. Con toda honestidad, me alegro de que mi madre haya dejado la mayoría de las fotos. Quiero que él me recuerde. Algo malo en usted. Una de mis alumnas de cinco años se me acercó un día, me tomó de la mano y me bajó a la altura de sus ojos. Me miró directamente a los ojos, y dijo... Maestra, hay un espíritu maligno atacando su alma. Puedo verlo en sus ojos. No se preocupe, todo estará bien. Luego salió corriendo a jugar, y actuó como si no hubiera dicho nada en absoluto. Me sentí un poco asustada por el resto del día. Antiguo soldado. Estuve en Okinawa, hace un par de años, y tenía muchas ganas de ver ese antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial, que fue completamente excavado a mano. Tienen una habitación donde un oficial se suicidó sosteniendo una granada, y aún se puede ver la metralla incrustada en la pared, y el graffiti en las paredes que dice... Asquerosos cerdos americanos, en canjí. Algo bastante espeluznante. Así que convencí a mi esposa de ir allí una tarde. Cuando llegamos había un par de personas más, y una familia con un hijo de 5 años. Mientras descendíamos más profundamente en el búnker, el niño le dijo a su madre... Se ve más grande ahora, de lo que recuerdo. El Raur. Mi hijo de 3 años me ha estado contando sobre el pequeño Raur, que lo siguió fuera de mi vientre. Por lo que puedo decir, los Raur, no son monstruos o fantasmas, porque no tiene problemas para decirlos, y entiende la diferencia entre ellos. Después de que mi hijo nació, durante los primeros meses me despertaba, y veía una figura de sombra detrás de su cuna. Cuando estaba en su columpio, éste comenzaba a moverse violentamente rápido, incluso si estaba apagado. Pasaron rápido algunos años, y él me dijo que, el pequeño Raur, se había ido ahora. Pero hace unos días, mientras mencioné al Raur al azar, su cara se puso muy triste. Me tocó la cara y me dijo... Mami tengo que volver, y hacer que el Raur se vaya. Y yo le dije, creí que se había ido. Él me respondió... No mami, el pequeño Raur se ha ido. El gran Raur todavía está en tu vientre. No hace falta decir que me asustó. Y todavía no sé qué es un Raur. Cuando le pregunto, sólo dice que es malo y oscuro. Las voces. La hija de 5 años de mi prima me dijo... A veces, las voces me arañan la cabeza cuando quieran salir. ¿Qué les han parecido estas frases espeluznantes? ¿Algún niño les ha dicho algo similar? Déjenos sus comentarios. Queremos saber lo que piensan. Y no olviden compartir este vídeo, suscribirse al canal, y activar sus notificaciones, para que YouTube, les avise cuando subamos nuevos vídeos, y no se pierdan ninguno. Únanse a esta gran familia de conjuritas y conjuritos, amantes del terror. Muajajaja. Agreguense a la página oficial de Facebook, donde estamos subiendo nuevo contenido, que no podemos compartir en esta plataforma. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Deseamos que pasen terroríficas pesadillas, y... Hasta pronto. Deseamos que pasen terroríficas pesadillas. ¡Suscríbete al canal!